Música Buenos días apreciados amigos en el Señor Estamos grabando este programa desde la parroquia de Santana En la ciudad de Guarni, con Jesús en mi hogar Con la colaboración de los señores Juan Fernando Parias y John Alexander Jiménez Quiero presentarles en primer lugar pues un saludo de año nuevo Es mi primer programa de este año al comenzar este 2022 Y quiero en esta primera parte enfocarlo sobre la importancia de la palabra de Dios El tercer domingo del año ordinario Y va a ser el primer domingo el 23 de enero No, el tercer domingo del 23 de enero va a ser pues la fiesta de la palabra de Dios Desde ahora un año el Papa ha querido que celebremos este tercer domingo del año Como el día de la palabra de Dios De esa palabra de Dios que tiene que iluminar, tiene que conducir Tiene que revitalizar nuestra vida cristiana Nuestra vida de seguir al Señor Esa palabra es para nosotros muy importante porque es lo que nos está guiando Es lo que nos está conduciendo El Señor es el camino, la verdad, la vida Si nosotros de verdad queremos seguir al Señor tenemos que tener en primer lugar Un encuentro personal con el Señor Y como me decía alguien ayer que como podía ser para crecer en su vida cristiana Tiene que ser por medio del conocimiento de la palabra de Dios Porque al conocimiento de la palabra de Dios estoy conociendo a Jesucristo San Jerónimo lo decía muy bien El que desconoce la palabra de Dios desconoce a Jesucristo el Señor Si yo quiero conocer al Señor yo tengo que leer la palabra de Dios ¿Cómo se divide esa palabra de Dios? En Antiguo y Nuevo Testamento Son en Antiguo como 43 libros Y en el Nuevo son 27 libros Cada libro que es lo que está tratando No una cosa cronológica Alguien dice que es que se sucedió Que como hablan de los de 1900 años Que duró Matusalén por ejemplo Es que sea la manera de contar de ese tiempo Entonces no es que sea algo cronológico Que es que eso sucedió sí Pero miren lo maravilloso de la palabra de Dios Primero sucede Y a los años se escribe Y se escribe muchas veces por mi gente Que estuvo pues ahí presente Como actor de esa palabra Entonces ahí está la grandeza Lo maravilloso Entonces Si yo quiero conocer al Señor Tengo que seguir su palabra La palabra de este domingo La podemos dividir en tres o cuatro momentos El primero El libro de Nehemias En el capítulo octavo Versículos del 2 al 10 ¿Qué nos dice esa palabra? Es la explicación De la ley Con su sentido Ojo Que la ley La ley no es solamente Que sean leyes así como nosotros conocemos Es la norma Es lo que nos da la fuerza también Entonces esa palabra En estos capítulos Segundo El salmo 18 Los salmos son maravillosos Yo creo que es que nosotros No los hemos leído bien O por lo menos yo Yo acabo de pasar Mis retiros espirituales Y miren Estuvimos trabajando Desde el lunes Hasta el viernes en la tarde El primer salmo El número uno En siete charlas Que el predicador El que nos orientaba A los retiros Se lo hizo Les voy a utilizar Una palabra Que a mí me encanta mucho Que debo aquí abierto Porque yo no creí Que de un salmo Se pudieran sacar Más de siete horas Porque eso fue lo que se gastó Él no se pasaba de la hora En cada reflexión Yo creo que el primer día Fue como media Como media Media hora La introducción Segundo La primera carta De Pablo a los corintios En el capítulo 12 Versículos del 12 al 30 Ustedes son el cuerpo De Cristo Y cada uno Es un miembro Yo no le puedo decir A la mano Que no la necesito Yo no le puedo decir Al pie O que el pie Haga las funciones De la mano Yo he visto por ahí En muchos programas Sobre todo en Televí Que hay personas Que no tienen pies Personas que no tienen mano Con los pies Hacen todo Mira hasta donde llega Y todo Y lo que se hace Y todo lo que implica aquello El Evangelio Y ahí si me voy a detener Un poco más Es de Lucas En el capítulo primero Versículos del primero Al cuatro Y del cuatro Al veintiuno Ese si lo voy a leer Un momentico Y luce teófilo Puesto que muchos Han Emprendido La tarea De componer Un relato De los hechos Que han cumplido Entre nosotros Como son Los Los transmitieron Lo que fueron Desde el principio Testigos oculares Y servidores De la palabra También yo He resuelto Escribirlos Por su orden Después de Investigarlo todo Diligentemente Desde el principio Para que Conozcamos La solidez De las enseñanzas Que ha recibido En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea Con la fuerza Del Espíritu Santo Y su fama Se extendió Por toda la comarca Enseñaba En las sinagogas Y todos Lo alababan Fue a Nazaret Donde se había Criado Entró En la sinagoga Como era La costumbre De los sábados Y se puso En pie Para hacer La lectura Le entregaron El rollo Del profeta Isaías Y desenrollándolo Encontró El pasaje Donde estaba Escrito El Espíritu Del Señor Está sobre mí Porque Él Me ha ungido Me ha enviado Evangelizar A los pobres A proclamar Los cautivos La libertad Y a los ciegos La vista A poner en libertad A los oprimidos A proclamar El año de gracia Del Señor Y enrollando El rollo Devolviéndolo Al que le ayudaba Se sentó Toda la gente En la sinagoga Tenía los ojos Clavados en Él Y Él comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura Que acaban De oír Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Comienza Lucas Recordándonos La buena noticia Del Evangelio Se actualiza Cada vez más La necesidad De recibirnos Como comunidad Creyente Que se congrega Para la escucha De la palabra Comienza Dirigiéndose A Teófilo Que significa Hijo de Dios De tal manera Que podamos decir Que es un mensaje Escrito Para todos Los hombres Y mujeres Que somos Hijos de Dios Aquí se nos Narra De modo Ordenado Todos los hechos Y acontecimientos De que Jesús Realizó Para salvarnos En el pasaje Que acabamos De leer Se narra El acontecimiento De la sinagoga Jesús Como ven judío Acostumbra Los sábados Ir a la sinagoga Se coloca Se coloca de pie Me imagino Que su Habría de su vida Un atril Allá le llevaron El rollo Del profeta Isaías Y él Desenrollándolo Empezó A anunciar Que ese tiempo Era un tiempo De gracia De libertad De buena voluntad Para hombres Y mujeres Que actúan Lleno del Espíritu de Dios Y por eso Inaugura Un tiempo De gracia Y de esperanza Para la humanidad La gente Fijó sus ojos En Jesús Porque estaba Ungido Por la fuerza Del Espíritu Santo Por eso Nosotros necesitamos Mucho el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Lo dejemos actuar En nuestras vidas Yo recuerdo Mucho a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Que en una de sus Predicaciones Decía Que nosotros Teníamos maniatado El Espíritu Santo Que había Que Desbaratar Ese Nudo Que se tenía Y que el Espíritu Santo Pudiera actuar En nosotros Ese Espíritu Santo Que todos tenemos Y que actuamos Con alegría Con sinceridad Con paz Sin temor Sin miedo Sin egoísmos No buscando Pues ahí Las propias conveniencias En este tiempo En este tiempo Que estamos Como para Tomar Tiempo Para una Unas elecciones Vemos Vemos todos Vemos todos los Desbarajustes Que hay Y como le están Sacando a todos Los zapitos Al sol ¿Para qué? Para que nosotros Decidamos Alguno Al igual Al igual Que el pueblo De Dios En el pasado Nosotros vivimos Como en el exilio En medio De un mundo Hostil Al evangelio Pero en medio De tantas Dificultades Debemos Mantener La identidad Del pueblo Elegido Por Dios Somos Una nación Santa Y la ley De Dios Nos identifica Ya que La vivencia Del mandamiento Del amor Nos estimula A caminar Juntos Como hombres Y mujeres Que han Perdido La esperanza O se han Dispersado Perdiendo Todo Vínculo Con el pueblo Elegido Por Dios Nuestra Pertenencia Al pueblo De Dios Nos debe Mantener Unidos Para caminar Como hermanos Que se Sientan Corresponsables A la misión Evangelizadora Que el Señor Nos ha Encomendado Que cada uno De nosotros Como Jesús Vayamos Al templo Proclamemos La palabra Hagamos La vida No nos Quedemos Con eso Porque es que Muchos de nosotros Nos quedamos Con oír Hacer una Reflexión De la palabra Y punto No Nosotros Nosotros tenemos Que asumir La palabra Y tendremos Que ser Misioneros Ustedes Recuerdan Y eso Lo hemos Dicho Muchas veces Que en el año 2007 Cuando se Reunieron Los señores Obispos En Brasil En Aparecida Nos dijeron Dos palabras Muy claras Nosotros Tenemos Que ser Discípulos Y Misioneros Discípulos Misioneros Del Señor Y el discípulo Es el que se Sienta A los pies Del maestro Ustedes van A encontrar Mucho En el evangelio Como Jesús Se sentó A enseñar Porque era el maestro Y los discípulos A los pies Del maestro A poner En práctica Lo que les decía Y después Salieron A predicar Eso lo vemos Allá en Mateo En el capítulo 28 Como versículo 19 Reciban El Espíritu Santo Y salgan A anunciarlo Por todas partes El que crea Se bautice Y sirva Para la glorificación Del Señor Hoy Mañana Y siempre Estemos atentos A la palabra Del Señor De este domingo Viendo Cable Plus Televisión Uniendo emociones Disfruta a través De la señal De Cable Plus Televisión La celebración De las fiestas Patronales De la parroquia Nuestra Señora De la Candelaria Del 24 De enero Al 2 De febrero Conéctate Durante estos días A la transmisión En directo De la Eucaristía De las 6 De la tarde Y otras celebraciones Del día En Cable Plus Televisión Honramos a Nuestra Señora De la Candelaria Patrona De los guarneños De la帶e La De la De la octave De la Stripe De la primera De la pancakes Por favor De la送 Conéctate Su Tu money En Tu Bueno, en esta segunda parte de este programa que estamos realizando con Jesús en mi hogar, ahora quisiera hablar sobre algo que ustedes ya han comenzado a escuchar desde el 10 de octubre del 2021, cuando el Papa desde la ciudad de Roma inauguró el Sínodo Mundial del 2023. Y vamos entonces en camino a una iglesia sinodal. Ahora, todos nos preguntamos que qué es eso. Hay gente que todavía está diciendo, Padre, pero a mí me dijeron estos días, vea, haga un comentario, pero que sea, que yo lo pueda digerir, que sea sencillito. Entonces, ¿qué es Sínodo? Sínodo es caminar juntos, pastores y laicos, siguiendo al Señor. ¿Por qué este Sínodo es distinto a todos los Sínodos que se han hecho? Porque los Sínodos que se habían hecho comenzaban en Roma, se mandaban unos documentos, nosotros los estudiábamos nosotros solos, los estudiábamos y los volvíamos a mandar a la Conferencia Episcopal Colombiana, allá les hacían unos retoques buscando, pues, como de todas las dioses y la volvían a mandar y eso a lo que empezaban a estudiar. No, el Papa quiso hacer algo distinto. ¿Y qué es? ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la escucha. Este tiempo va desde el 10 de octubre hasta el 1 de junio. Y el Papa quiere que escuchemos de manera especial a los jóvenes. Yo tengo casi todas las preguntas ahí y están las preguntas para los jóvenes, para los grupos apostólicos, para las comunidades veredales, para el alcalde y todos los secretarios, todo esto, para nosotros mismos los sacerdotes y para todos los grupos apostólicos. Entonces, vamos a empezar a recoger todo esto. Entonces, una iglesia sin oral es caminar juntos con tres cosas. Primero, ¿qué? Comunión. Común unión. No cada uno por su lado. No cada uno haciendo un racho aparte. Yo me aterro porque ahora muchos dicen, es que esta es mi iglesia, que no sé, la iglesia es una. La iglesia no está dividida, no está fraccionada. Que muchos elementos, que somos iglesia, estemos divididos, esa es otra cosa. Pero en sí, la iglesia está buscando siempre la común unión de todos. Segundo, la participación. Entonces, tenemos la comunión y una iglesia participativa. Aquí tienen cabida todos, sin excepción ninguna. Que es que ese que sea como marihuanaito o como desechable y todo eso, tiene parte. Y hasta allá tenemos que llegar. A eso nos está invitando el Papa. Que vayamos a las periferias. Porque nosotros nos quedamos, y es muy bueno que hace uno aquí, por aquí, en la, en esto, pero ir a las periferias, buscar a aquellos que reniegan de nosotros, que no gustan de nosotros, que nos critican, que nos calumnean. Entonces, el Papa quiere como tener todo eso escrito para ver cómo orienta todo esto para dónde va. Y tercero, la misión. Entonces, comunión, participación y misión. Son tres cosas que no pueden faltar en esta iglesia sinodal. Mire, la sinodalidad es la vida y la misión de la iglesia. En 1900, en el 2015, celebrábamos 50 años de que el Papa, Pablo VI, empezara a hablar después del concilio sobre lo que es la iglesia sinodal. Y el Papa allá, yo tengo este documento aquí que es desde Pablo VI hasta Francisco. Esta es la finalidad de este documento. Y entonces dice, la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Me corresponde presentar sistéticamente la renovada comprensión de la sinodalidad por parte del documento con el fondo del Magisterio del Papa Francisco y el desarrollo reciente de la eclesiología católica. Mi contribución deja hablar al texto del cual emerge la figura sinodal de la iglesia. Una cuestión sinodal, muchas cuestiones sinodales. En el Magisterio, en movimiento del Papa Francisco, enseña una renovada comprensión de la sinodalidad al conmemorar el 50 aniversario de la institución del sino de los obispos con el moto propio apostólica solicitudo. De Pablo VI afirmó, El camino de la sinodalidad es el camino de Dios que espera de la iglesia en el tercer milenio. Esta afirmación dicha con la parresía del Espíritu se articula con un llamado a avanzar en una conversión pastoral y misionera. Esto nos lo dice la alegría del Evangelio del Papa Francisco en el número 27. En este discurso del 2015, Si la voluntad de Dios para la iglesia está expresada en palabras bíblicas como Evangelio, Reino de Dios, Amor, Vida, Salvación, Comunión, Santidad, como se relacionan estas con aquellas. Además, el Papa Argentino dijo que la sinodalidad sinodal es dimensión constitutiva de la iglesia. No es otro remedio ahí, otro remiendo, como dice el Evangelio del día de hoy, que se le pega a la iglesia. Y usted verá si se cuadra. No. Es constitutivo a la iglesia. Es una dimensión esencial a la iglesia. ¿Cuál es la dimensión sinodal designa la comunión del pueblo de Dios o las asambleas episcopales? ¿Cómo se vinculan los sínodos con la sinodalidad? ¿Cuáles son las principales novedades para la teología, la pastoral y la espiritualidad? ¿Qué es una iglesia sinodal para el catolicismo? ¿Qué implicaciones tiene para el sínodo de los obispos y para los sínodos de las iglesias locales? Miren, en las parroquias, voy a decir algo que de pronto puede sonar como en las parroquias, en las dioses y a nivel, por ejemplo, de Colombia, se deben de hacer esos sínodos. Es decir, lo que se va a hacer, lo debemos de hacer aquí como una réplica en todas partes. Una, en cada comunidad parroquial. Otra, a nivel diosesano, que sería en la cabeza del obispo con los párrocos, con las religiosas y con todo el pueblo de Dios, con ciertas delegaciones de cada una de las parroquias. Miren, que aquí tengamos, yo creo que son como 80 o 70 y 4 parroquias o 79, yo no me acuerdo cuántas son, porque todos los días para ahí crean otra parroquia, entonces se le pierde a uno como el número. Pero pongamos que sean 75. Creo que de pronto son un poquitico más, pero así como 2 o 3. 75 parroquias que de cada parroquia envíen 10, sumen, multipliquen y dividan por 3. Miren, cómo saldrían muchas cosas, como sería también aquí en la parroquia y yo le he propuesto al padre Aníbal que en ciertas cosas tenemos que hacer en conjunto los tres. Por ejemplo, yo les propuse en la última reunión que tuvimos de todos los sacerdotes de aquí que hiciéramos una sola reunión con el alcalde y los secretarios. Porque eso hay que hacerlo entre esas reuniones cada parroquia, vea, allá San Antonio, aquí la del centro y nosotros aquí Santana. Si nosotros proponemos tres reuniones, el alcalde va a una y el alcalde ¿a cuál va a ir? A la del centro. En cambio, si hacemos una sola reunión de las tres parroquias con los sacerdotes y ellos, creo que es más fructífero y se pierde menos tiempo porque el alcalde también dirá yo no, ¿cómo voy a oír tres cosas de lo mismo? Porque lo mismo tiene que hablar allá en San Antonio, lo mismo aquí y lo mismo aquí en Santana. No es que vayan a hacer cosas distintas. Por ejemplo, para otros medios también que le propuse, le dije yo, para lo de los transportadores también, buscar los gerentes, todos esos comités que hay, igualmente también para las cooperativas, Bancolombia, aquí, ¿cómo se llama? La que está aquí al parque junto a la Casa Cural, confiar y así. John F. Kennedy, allá está por el otro lado está la Caja Agraria y ahí arribita está otra también, Cotrafa, todas esas, imagínense. Yo creo que mal contadas, yo así como mal contadas, son como más de diez. Si podíamos reunirnos los diez, qué bueno. nosotros somos ¿cuántos? Somos nueve sacerdotes. Vea, tres están en la Candela, allá en San Antonio, aquí yo creo que hay como cuatro o cinco, no sé porque ahora como cambiaron otros, de aquí somos dos también. Entonces, somos yo creo que más o menos nueve. Entonces, ¿qué nos podíamos reunir? Ya había pensado también que se podía hacer con las comunidades veredales, pero queda más engorroso, queda más engorroso, es mejor que este San Antonio con sus veredas, la Candelaria con sus veredas y nosotros con las de nosotros que son trece veredas. Imagínense, el presidente y la junta por trece, que sean día tres, ¿cuánto da usted que es matemático? Había treinta y nueve personas que nos podemos reunir, no vienen todas, porque hay unos que pertenecen a otros credos, eso hay que respetarlos, no los podemos, pero hay que no, que eso no. Si vinieran, muy bueno, yo sería partidario de hacer con los coordinadores o como los llamen, con los pastores de cada una de esas confecciones hacer una reunión, a ver, ustedes que piensan de la iglesia de guardia. Tenemos tres parroquias, ¿ustedes qué opinan? Nosotros, ¿cómo los miramos a ellos? Miren, cómo se va dando, pero eso a veces es muy imposible porque muchos manejan otros criterios y otras cosas. Que el Señor entonces nos ayude. Había mucho que decir sobre el Sino, vea, yo tengo como 500 folias, fotocopias de esto porque tengo un gran amigo allá en la conferencia episcopal y me manda y me manda todo esto. Yo todos los casi ocho días, yo creo que allí en la, en la, en la, donde sacan fotocopias ahí, debe estar aterrado porque yo saco y saco y a veces saco 60 en un día porque son documentos que van llegando. ahora por ejemplo para la Navidad yo tenía como 4 o 5 novenas distintas que venían. Que el Señor entonces nos ayude y que seamos una iglesia sinodal. disfruta a través de la señal de cable plus televisión la celebración de las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria del 24 de enero al 2 de febrero. Conéctate durante estos días a la transmisión en directo de la Eucaristía de las 6 de la tarde y otras celebraciones del día. En cable plus televisión honramos a Nuestra Señora de la Candelaria patrona de los guarneños. Luz Televisión uniendo emociones se jusquó a , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque la Candelaria fue mi primera parroquia y la primera parroquia, como dicen por ahí, es como la primera novia, que la primera novia de uno no se olvida. Pues tiene que partir uno con muchas cosas, pero siempre la seguirá recordando. La primera parroquia fue aquí de Guarni y la primera patrona como sacerdote fue Nuestra Señora de la Candelaria. En esos días me decían, es que la fiesta comienza el 24 hasta el 2 de febrero. Y yo, ay montañeros, eso me lo sé yo hace 48 años, que comenzó el 24 y termina el 2. En esos días de fiestas patronales, pues entonces se va haciendo la novena. Y miren, el programa dice así, parroquia Nuestra Señora Candelaria, Guarni, Antioquia, 24 de enero al 2 de febrero. Para que descienda sobre nosotros el Espíritu Santo, debemos saber que hoy no hay en la iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la presencia de María. Lo dijo el Papa Benedicto. ¿Por qué están ahí? Porque este año en la iglesia diosesana vamos a trabajar en el sacramento de la confirmación. Estén llenos, repletos del Espíritu Santo. Por ahí está, como en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, versículo creo que es tres. Estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces está bien distribuido, muy bien. Cada uno, pues, con todos los responsables de las veredas, de los sectores, del punto de encuentro, de la salida. La salida, el recorrido. Yo recuerdo mucho que aquí había como un solo momento muy importante de las fiestas, que era la entrada de la Virgen de Yolombal. Generalmente esa festividad eran los jueves. Estaba programada para entrar por las seis, de entrada a las siete. Vea, en esa época se venían todos los de Yolombal, casi la gran mayoría. Yo no sé si había dejado en alguno cuidadoso porque entonces les desocupaban las casas. Todos los del Palmar, todos los de la Enea y todos los de Guapante. Y creo que también venían los de Mejía, que eran como todo ese rincón de esa parte. De Yolombal solamente venían uno contado para unos diez camiones, lo que se llama escaleras, o lo que se llama ahora chivas. Porque ahora como son tan modernos, entonces dicen que son las chivas. Bueno, yo recuerdo que nosotros salíamos a las ocho de la mañana. Yo salía con doña María Sánchez, la que la han llamado la vieja esa, doña María. Yo salí mucho en el carro de ella. Decían por ahí que ese carro era mío. No, ese carro nunca fue mío. Porque yo no he pretendido tener carro, eso es un problema. Pero sí, ella, yo le decía a doña María, esté ahí a las seis de la mañana y ahí estaba. Cuando nosotros podían entrar los carros al parque. Y entonces se entraba porque la entrada no era por donde está ahora, sino por el punto de encuentro. Ahí enseguida de la iglesia, por ahí a la subida, a la casa cural. Y entonces uno bajaba y ahí estaba el carro. Y nos íbamos con cornetas, con equipo de pirifoneo y todas esas cosas. No es como ahora tan moderno, porque ahora todo hace cosas de micrófonos inalámbricos y todo eso. Ahora primero llevando un poco de cuerdas y de cosas. Y el carro lo poníamos allá en la batería, pues los cables, para poder que se oyera un poco. Y estábamos todo el día allá porque iba gente a arreglar la carroza. Eso era una fiesta, una fiesta maravillosa. Eso se lo debemos a quien? A Monseñor Octavio Giraldo Gómez. Un gran párroco que tuvo guarne. Con el cual yo me agradecí muchísimo y muchas cosas de mi vida sacerdotal se las debo a él. Y entonces una de esas fue el amor a la Virgen de la Candelaria. Y entonces se organizaba, eso eran todos, todos los sectores, todas las veredas, era pues, eso era una fiesta. Pero había de días a días, casi todos los días eran muy buenos. Primero, eso tiraban pólvora que daba miedo. Yo, sabiendo que yo vengo de un pueblo también que tumba, que queman mucha pólvora, yo creo que ahora era muy poca. Pero allá eran capaces en aquel tiempo, hace por ahí 50 años, que quemaban un solo día. En la fiesta de la víspera, en una noche de 8, hasta las 3 o 4 de la mañana quemaban, en ese tiempo 10 millones de pesos, que eso era un infierno de plata. No es como ahora que 10 millones de pesos, pues eso los puede tener hasta cualquier muchachito por ahí. Bueno, entonces, era esto de esa fiesta, toda esa vitalidad, todo ese encuentro, todo eso, para que veneremos a la Virgen. A nosotros nos corresponde el 28 de enero, quinto día, a las 7 de la noche. Está aquí responsables, parroquia Santana con todo su grupo apostólicos, veredas, sectores, comunidades religiosas, presentes en la parroquia, las veredas, los sectores, el punto de encuentro de la parroquia, el recorrido, sale a la parroquia Santana, por la carrera 52, tomar la calle 55, hasta llegar a la carrera 50, abajo, por la calle 53, y luego toma la 51, derecha del parque principal. Más enredados que los artículos de la fe. Pero bueno, cada uno de ustedes entendió, y el que no, entonces tenemos ahí, que vamos a ir allá queriendo Dios, si estamos muy bien. Los invitamos, pues, para que honremos y veneremos a la Virgen. La última parte, si quiero, pues, dedicarla ya a nuestra comunidad parroquial de Santana. Estamos invitando para que este domingo, que es, creo que el 23, porque el otro ya es muy tarde, este domingo 23, tengamos el encuentro con todos los grupos apostólicos, las comunidades veredales, los sectores, a las 12 del día, la Eucaristía aquí. Es una Eucaristía de comienzo de año, pastoral, es un inicio de nuestros trabajos, con cada uno de los grupos. Los grupos aquí están divididos entre el Padre Pedro Nel y mi persona. A mí me toca orientar cinco grupos, me hacen falta otros dos, que con motivo de todo esto casi no lo hemos podido realizar. Pero tengo, por ejemplo, el grupo de las viudas, el grupo de Maús, el grupo de San José, el grupo de la Legión de María y el grupo de los cursillistas. Para que así podamos, pues, realizarnos y buscar. Que el Señor nos ayude a todos, que el Señor nos dé su fuerza. Como ustedes vieron, ya está comenzando el trabajo de organización del Templo. Después de que el 24 o el 25 nos dieron gran noticia. Yo estuve leyendo, yo estuve leyendo cómo estábamos ahí, estaban leyendo ahí el documento. Y hasta que no lo tuve en manos, que le dije yo a alguno, ahí ve, tráemelo a ver, yo lo veo. Donde está la aprobación y la licencia, todo para poder organizar. Si había que demorar diez días, yo no sé por qué cosas. Y entonces, como el jueves, empezaron. Dieron ya los permisos, ya puede padre actuar. Aquí están los planos, todo, y empezaron. Y empezaron con la colaboración de los volquetas. Yo creo que sacaron más de 30 volquetadas. Eso fue en una red de ojos. Yo vine el viernes y ya no había casi nada. Y aquí bajaban y todo eso, y aquí funcionaban. El sábado terminaron, hicieron todo ese trabajo. Todo eso que estaba para organizarse. Qué bueno que todos busquemos la manera de colaborar. Yo sé que hay mucha gente que ha colaborado, sí. Mi Dios les pague. Pero tenemos que seguir colaborando, porque tenemos que seguir haciendo convites. Tenemos que hacer momentos de organizar fiambres. Todo esto, a pesar de que en la organización de los fiambres nos fue tan mal aquí, cuando se prendió la casa de pastoral. Entonces, pero no, ya tenemos que seguir luchando. Y tenemos que hablar. Tenemos que volver a formar como conjuntos, equipos de las empanadas. Para que hagan empanadas, aquí hacían los martes. Yo creo que también podemos buscar, y eso no estaría pues así una cosa. Si son cinco una vez al mes, que le toque un domingo, porque es el tiempo que más se vende. O tiene que ser consciente de eso. Y esas empanadas que son vaticanas, que son pura papa, todas esas cosas. Que no tienen ni mugre de carne, porque si tuvieran carne se las dañaban. Entonces son vaticanas muy buenas, muy deliciosas. Entonces podemos conseguir también por ese lado. Y muchas otras personas que van a ayudar. Ya están ahí tirando los hilos. Yo espero, les digo con toda sinceridad. Así, oíste, me vengue el mundo encima. Y me digan que yo soy muy pasado y todo eso. Estoy pidiéndole al Señor. Y ahora con mayor fe, para que se caigan esas tapias. O busquen la manera de que se cambien esas tapias y el frente. Vea, da pesar. Les digo con toda sinceridad. Yo quiero mucho a Guarnia, aunque no soy de Guarnia. Que el día de mañana, hasta que no mate unas tapias una persona. Ahí sí le ponen bolas. Ahí sí le ponen atención. No, no. Tenemos ese de ti ahora. A mí me parece muy honesto el que está dirigiendo esta obra. Que dice, no, es que yo no puedo colocar un techo de tanta envergadura. De lo que vale tanto el techo. Ahí con esas tapias. Ojalá, y pidámosle al Señor para que un temblorcito sea más fuertecito. Aunque nos coja confesados y en estado de gracia. Y no nos vaya a caer por ahí cualquier teja. O cualquier mugre. Yo no paso por el frente de ahí. Sino que paso siempre por el lado de allá. Porque qué tal que de pronto yo pasando por ahí. Me caiga una teja de esas encima. Me mata. Entonces, pero bueno, para que podamos organizar. No creo que para las fiestas, ni para la Semana Santa. Yo creo que por ahí, yo creo que en septiembre o hasta en noviembre. No se puede tener todo ya listo. Que el Señor nos ayude. Vale la pena. Y va a quedar, según todo lo que se está haciendo y lo que está enviando. Muy bueno el templo. Mejor que el que tenía. Esa es la tática del Señor Cura. No podemos hacer cositas ahí más o menos. Nosotros ya tenemos la experiencia de todo lo que Él hace. Para poder organizar nuestro templo. Bienvenido todas las sugerencias. Todo lo que ustedes deseen y quieran. Para poder realizar. Muchísimas gracias nuevamente. A estos grandes amigos, Juan Fernando y Alessander Jiménez, por toda esta colaboración y por ponernos en comunicación con ustedes. De todas maneras, mi Dios les pague. Muchas gracias. 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 Gracias.